Nuestra sección de HCH Mercados visitamos el Mercado San Antonio, un lugar donde la población puede comprar ropa, comida y algunas carnes, aunque según sus locatarios, las ventas han bajado drásticamente debido a varias causas. La verdad que las ventas han bajado, estamos en un tiempo que estamos esperando una época como viene el 15 de septiembre, entonces esperando con esa fe de que va el movimiento de ventas para esa fecha, de que se celebra el aniversario de la independencia, y hay un poquito de ventas y esperamos eso, pero sí, las ventas están bien bajas. ¿Qué será que han bajado las ventas en nuestro mercado? Bueno, hay varias situaciones, que como autoridades, pues las autoridades algunas la saben cuál es el problema de nosotros, entonces nosotros queremos que nos apoyen. También anda mucho vendedor ambulante, que esto es lo que afecta a las ventas de los mercados. Sí, eso ha sido uno de los factores, de lo cual, porque la verdad es que nosotros mantenemos los precios bajos, la atención al cliente, pero la verdad es que queremos ese apoyo por parte de las autoridades y que esperamos que nos apoyen, que así necesitamos bastante. Sí, especial aquí en este mercado, pues el Mercado San Antonio ha tenido una baja exagerada, creo que una de las causas es el traslado de la terminal a otro lado, y entonces eso ha perjudicado bastante las ventas aquí en el mercado. Otra, pues los vendedores que andan en la calle vendiendo, entonces de eso se ha bajado bastante el índice aquí en el mercado. ¿En este mercado qué puede encontrar la población? Aquí puede encontrar toda clase de ropa que usted le encuentra, digamos, en los moles y todo, aquí también lo puede encontrar, pero quizás la gente, pues no, o que falta de publicidad o algo para que ellos vengan, pues, aquí al Mercado San Antonio, donde es más barato, pues, a comprar. Ahora bien, en cuanto a la infraestructura, los servicios básicos, ¿cómo está? No, pues, aquí todo está a nivel, pues, eso está bien organizado. Únicamente es las bajas en las ventas. Sí, las bajas en las ventas sí están horribles, pues, a puro, bueno, gracias a Dios que sobrevivimos, pues, para ver si vienen las temporadas, para poder sustituir el otro año. Este mercado tiene 53 años de funcionar en el centro de la ciudad. Una deficiencia es la falta de parqueo, lo que complica el acceso a los clientes. Con esta sección de HCH Mercados, retornamos a los estudios principales en la capital de la República.